¿Qué tal, señora Marquina? ¿Cómo le pareció de repente la charla por parte de CENASA? Excelente. Bueno, hemos venido los comerciantes a esta capacitación. Nos han hecho alcanzar las últimas directivas de acuerdo a CENASA y las vamos a... se me fue... y las vamos a promover, ¿no? Porque para eso se trata, para mejorar. ¿Han hecho sentir también su malestar, su punto de vista, su problemática? Cositas que no se está cumpliendo por parte del ente rector, en este caso la municipalidad. Me imagino que el doctor también ya conversará con ellos, se reunirá y verán las falencias que hay, para que también sea mejor. ¿Van a seguir unidos como comerciantes? Tenemos que estar así, por el bienestar del pueblo. Bien, muchísimas gracias. Bien, nos encontramos con el señor Neil Vidarte, quien es analista intermedio, aquí representando a CENASA, pues el Ministerio de Agricultura y REO. Buenas tardes. El día de hoy se ha llevado una importante capacitación con los comerciantes del mercado de Cartagena. Así es. Muy buenas tardes en mi lugar. Sí, a invitación de la municipalidad, hemos venido ahora a hacer una capacitación con los comerciantes en lo que es las buenas prácticas de la manipulación de alimentos, que es un punto crítico que tenemos, estamos trabajando ahora, ya que la inocuidad debe ser importante para la salud de la población, para evitar las enfermedades que son transmitidas muchas veces por los alimentos a la población. ¿Cómo ha visto la participación por parte de los comerciantes? ¿Muchos de ellos quizás han tenido sus inquietudes, han manifestado su punto de vista? Sí, bueno, la participación ha sido activa, los comerciantes un poco cambiándoles, digamos, el chip de lo que han estado trabajando, indicándoles cómo se debe trabajar adecuadamente con la finalidad de que ellos contribuyan con la labor de, digamos, de que no se contamine o no cause lo que venden ellos problemas a la salud de la población. ¿Los temas respecto a que se han tocado el día de hoy en la capacitación, cuáles son? Específicamente ha sido lo que es las buenas prácticas, o sea, cómo se deben trabajar ellos adecuadamente, los utensilios que van a trabajar, la hondumentaria que deben trabajar, cómo limpiar, cómo desinfectar, cómo lavarse las manos, y cómo contribuir con todas estas actividades a la salud de la población. Bien, esto también tiene un proceso como el tema de la certificación que va a dar Senasa, no solamente en estas capacitaciones a los comerciantes, sino también al mercado de Cartagena, que próximamente quizás ya va a abrir sus puertas. Correcto, o sea, más que todo, más que certificación, es concientizar a los comerciantes del rol fundamental que tienen, ¿no? Y eso directamente a la municipalidad es la que está a cargo de lo que es los mercados, ¿no? Nosotros sí vamos a coordinar con ellos para continuar con estas capacitaciones, y no solamente a ellos, sino también a la misma población, que es beneficiaria de acá de Cartagena. ¿Cuál sería el mensaje sobre todo a la población y a los comerciantes que quizás poco conocen de esta institución como es Senasa? Bueno, Senasa, como ustedes muy bien le indican, es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que tiene que ver directamente con que los alimentos que sean consumidos por la población estén chequeados por el Senasa, y con eso vamos a garantizar que esos alimentos no causen daño a la población. Entonces, ese sería el mensaje, y que ellos siempre compren lo que está certificado y lo que ha pasado a las inspecciones, ¿no? Las inspecciones con la finalidad de que tengan la garantía de que no les va a causar daño. Bien, muchísimas gracias. Muy bien.